Una vez que ya conocemos las variables y los tipos básicos en escala, estamos preparados para comenzar con las funciones. Podemos entender a las funciones como bloques de código que encapsulan una funcionalidad que puede ser invocada en cualquier momento y desde cualquier parte del código. En escala, las funciones son entendidas como ciudadanos de primera clase, es decir, se comportan como un objeto más del lenguaje, pueden ser pasadas por parámetros retornadas como resultado de una función e incluso ser asignadas a variables. En escala hay muchos tipos de funciones, funciones parciales, anónimas, de orden superior y otras, pero en este vídeo vamos a ver los componentes básicos de una función, cómo implementarla y cómo podemos definir parámetros por defecto. Veamos por ejemplo una función que nos indica si un número es par o no. En esta declaración podemos ver dos partes. Una es la firma de la función que nos indica qué es lo que hace la función y otra parte es la implementación, que es el código, que es lo que nos dice cómo lo va a hacer. En cuanto a la firma, lo que tenemos aquí es la palabra reservada dev, al igual que teníamos valibar para las variables, para las funciones es dev. El nombre de la función, que está en camelCase y es la nomenclatura recomendada. Tenemos también la lista de parámetros, que cada parámetro irá con un nombre y su tipo de dato, el tipo que es. Este, por ejemplo, es la variable n, el parámetro n de tipo entero. Y por último, el tipo de dato que va a devolver la función, en este caso un boolean. Entonces, nos queda la implementación, que será esta parte de las llaves, que es el bloque de código, las instrucciones que realiza la función. Podemos declararla. Ya estaría aquí y podemos ver cómo llamar a esta función. Por ejemplo, 3. Nos devuelve un false o podemos llamarla como spark2 y nos devuelve un true. Centrándonos en los parámetros, una función en escala, puede tener cero o varios parámetros. Imaginemos que tenemos esta función. Una función que tiene el parámetro a, que es un entero, y el parámetro b, que es un string. Y lo que va a hacer es imprimir por pantalla concatenando ambos parámetros. Muy facilita. ¿Cómo podemos llamar a una función que tenga varios parámetros? Pues muy sencillo. Ponemos el nombre de la función y luego un valor por cada parámetro en el orden que aparezca. Por ejemplo, un equip coding. ¿Hay alguna otra manera de llamar a esta función? Por supuesto, si nos falta algún parámetro, esto nos va a dar error. Podemos nombrar los parámetros que se dice. Podemos ponerle el nombre al parámetro y el valor. Esto es válido en escala. Esto lo que nos permite es, si queremos cambiar el orden de los parámetros, no lo podemos hacer. Mientras que tengan su nombre, todos tengan su nombre, pues podemos cambiar el orden de los parámetros. Otra cosa que nos permite hacer escala es poner valores por defecto en las funciones. Imaginemos la función que teníamos antes, que queremos ponerle un valor por defecto, por ejemplo, a la variable b. Por ejemplo, equip coding. ¿Cómo llamaríamos a esta función que tiene valores por defecto en el último parámetro? Pues lo que antes nos fallaba, ahora no nos va a fallar. Podemos solamente informar el entero, la variable a. Las otras maneras de llamar siguen siendo válidas. ¿Vale? Podemos poner nombrando los parámetros o sin nombrar. Es exactamente igual. Solamente que ahora lo que nos añade es que no tenemos por qué poner la segunda variable, si es que el valor por defecto nos vale. Lo que sí es importante es que los parámetros con valores por defecto deben estar al final, ya que si están primero será necesario añadir el nombre de los parámetros en la llamada. Podemos hacer un ejemplo. Si yo el valor por defecto, en lugar de dárselo a b, se lo doy a a, ya no puedo hacer esta llamada, por ejemplo. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me falta el a. O sea, me falta el primer valor. No hay suficientes argumentos. Entonces, aunque no es obligatorio, lo recomendado y la buena práctica es tener los valores por defecto en los últimos parámetros. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso veis, si tuviéramos otro valor por defecto, c, de tipo intame, iría, tendría aquí, tendría que ir al final. ¿Vale? Esto es todo en cuanto a los parámetros de una función. En cuanto al tipo que devuelve la función, es posible dejar al compilador, al igual que la variable, que infiera qué tipo devolver. Por ejemplo, una función, bueno, muy parecida a las que teníamos antes, ¿no? Tenemos aquí una con un parámetro int. ¿Vale? Podemos directamente decir que esto es igual a a más uno. Y dejar que escala infiera el tipo. Como veis, lo he inferido bien, porque es un entero. Entero más entero, entero. Podemos indicarle también el tipo nosotros, si queremos. ¿Cómo indicamos el tipo? Pues poniendo dos puntos, int. ¿Vale? ¿Qué pasa si este tipo que ponemos aquí no encaja con la última línea o con la última expresión que se evalúa dentro de la función? Pues lógicamente el compilador nos va a fallar. Por esta razón es buena práctica y es recomendable poner siempre el tipo de dato que devuelve una función. Ya no solo en funciones públicas, que puede usar más gente, ¿no? Y que esté la pi clara, sino también para ayudarnos a nosotros, más bien que el compilador nos ayude a que nuestra función está bien implementada y que no hay casos raros que devuelven un tipo que no queremos. ¿Vale? Entonces, como recomendación siempre, poner el tipo de dato que devuelve una función. Y ya, para terminar este vídeo, vamos a la parte que realiza el código, ¿no? El que tiene la lógica de la función, que es la parte de la implementación. La implementación de una función consiste en una secuencia de instrucciones que realizan la lógica de la función, ¿no? Y producen el resultado que debe ser compatible con el tipo que pusimos en la firma de la función. En escala, como ya hemos visto, no es necesario poner el comando return. Por ejemplo, en esta función que hicimos, no pusimos return en ningún momento. Porque, bueno, como ya dijimos, en escala todo es una expresión que se evalúa y devuelve un resultado. Entonces, es como redundante, ¿no? Poner return a algo que ya está retornando una expresión, ¿no? Entonces, ¿qué maneras tenemos de rellenar la implementación de una función? Pues, para empezar, y aunque parezca un poco anti-intuitivo, podemos hacer esto, no en el rpl, pero sí en el código, en código de escala, en un fichero de código, podemos crear una función sin implementación. Aquí no nos va a dejar, bueno, porque nos va a pedir, nos va a pedir que pongamos un contenido, ¿no? Pero, sí que, en escala sí que se puede. Estos son funciones abstractas que, que lo que dicen es que necesitas de una implementación en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene más que ver con clases y lo veremos en otro, en otro, en otro, en otro vídeo, ¿no? Otra manera de poner el, la implementación de código es este operador extraño, que son tres interrogaciones. Es posible ponerlo. Y esto lo que quiere decir es que no hay implementación. Le estamos diciendo al compilador de escala que esta función no tiene implementación, por lo tanto, no se debería de invocar. Si yo la invoco, me va a decir, oye, que no tengo implementación, ¿vale? Esto, sobre todo, es una utilidad para cuando estamos desarrollando y estamos haciendo primero la definición de las clases a alto nivel, ¿no? Estamos poniendo funciones y tal, pues a veces dejamos cosas sin implementar para luego, cuando retomemos e ir al detalle, pues ya lo implementamos, ¿vale? Pero claro, nos fallaría llamar a esta función. Bueno, imaginaros que ya tenemos, que ya tenemos algo que queremos hacer con nuestra función, ¿no? Por ejemplo, como lo que teníamos antes, tenemos a más uno y resulta que es una línea solo, ¿vale? Pues al ser una línea de código, se puede hacer de esta manera. Se puede hacer justo después de la firma de la función. Firma e implementación y, además, sin llaves y sin nada. Directamente así. Si quisiéramos, también podríamos ponerlo en una línea aparte, ¿vale? Siempre que sea solo una línea de código, ¿vale? Así también nos vale. Aquí en el RPL es imposible poner dos líneas porque no te deja, pero en un fichero Java, o sea, en un fichero de escala, tampoco te va a dejar. Te va a decir que no, la siguiente, la segunda línea de código te va a decir que eso que hace ahí, que no lo entiende y tal, y no va a estar dentro de la función, ¿vale? Si nuestra función tiene más de una línea de código, pues ya tenemos que recurrir a las llaves, ¿vale? Para hacer un bloque de código. Por ejemplo, podemos hacer aquí un println de la variable, ¿no? Que nos ha mandado y luego poner el código que queremos devolver a más uno. Vale, entonces si llamamos a nuestra función, pues aquí que tenemos el 34 que nos imprime y luego sumándole uno, el 35. Vale, luego ya aquí ya como queramos, lo complejo que queramos, ya dentro de estas dos llaves, ya aquí podemos poner todos los elementos de lenguaje escala que queramos, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los elementos básicos de una función. Hemos visto cómo es la firma, los parámetros y cómo sería la parte de implementación. Entonces, bueno, este vídeo lo vamos a dejar aquí, pero sí que vamos a dejar, antes de terminar, un ejercicio para que hagáis. El ejercicio tendría este enunciado. Voy a pegarlo aquí y os lo comento. El ejercicio trataría de definir una función, ¿vale? que se llama potencia, que recibe dos parámetros de tipo entero. El primer parámetro se llama exponente y el segundo parámetro se llama base, pero tiene un valor por defecto de dos, ¿vale? Entonces, si la función recibe, por ejemplo, como exponente 3 y como base 2, se debe calcular 2 elevado a 3, es decir, la base elevada al exponente. Lo tenemos así un poco al revés, ¿no? Normalmente sería base y exponente porque, como hemos dicho antes, los parámetros que tienen valor por defecto van al final de la lista de parámetros. Entonces, lo hacemos así, ¿vale? Bueno, os dejo congelar el vídeo e intentar realizar el ejercicio. Si no podéis, pues ahora vemos la solución. Pausadlo y cuando estéis preparados le dais a continuar y vemos la solución al ejercicio. El ejercicio nos pedía una función, ¿vale? que se llame potencia, con dos parámetros. El primero exponente de tipo entero y el segundo base también de tipo entero, pero además con un valor por defecto 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues el tipo de dato que retorna, que sería entero, porque entero por entero va a ser entero. Entonces, lo ponemos así. Ya tendríamos nuestra firma de función. Existe en escala, bueno, y en muchos lenguajes, ya una librería que implementa la potencia, ¿no? Por ejemplo, esta, MathPow, podríamos usarla, ¿vale? Este va a ser el primer método que veamos, usar MathPow. No es el método más limpio, porque como veis son todo double, lo que recoge y lo que devuelve. Entonces tendremos que hacer una serie de conversiones. Vamos a ver cómo sería usando la función de escala. A ver, sería Math.Pow. Tendríamos la base, tendríamos que convertirla a double, porque si no, no nos la cogería. El exponente también a double. Y lo que nos devuelve tendríamos que pasarlo a entero, porque realmente es un double también. Vale, entonces tendríamos esta función. Vale, parece que no nos da ningún error. Vamos a probarla. Potencia de 3 nos debe dar la base, que es 2, porque tenía valor por defecto, elevado a 3. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Muy bien. Si no queremos el valor por defecto, lo vamos a poner. 3 elevado a 3, 27. Parece que funciona. Y así, vale. Va bien. Vale, esta solución es un poquillo feilla. Vale. Vamos a ver qué otra solución podemos poner un poco más, digamos, más compleja. Al final, la potencia significa multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. ¿Esto cómo lo podemos hacer en escala? ¿Cómo podemos hacer aquí una especie de loop? ¿O cómo podemos saber que hay que multiplicar un número por sí mismo X veces? ¿No? Existe una herramienta en escala que son los rangos. ¿Vale? Os va a sonar un poco raro, pero un rango es dados, dos números, una lista de elementos que hay entre ellos. Por ejemplo, este rango que hemos hecho, entre 1 y 10, si hacemos, dado que es una colección, podemos hacer uso de esta función, que es por cada elemento de la colección, que es por cada elemento de la colección, hacemos un println, vemos que la colección tiene 10 elementos. ¿Vale? Entonces podríamos usar esta construcción, ¿no? El rango if for each, para poder multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo podemos intentar con una variable mutable. ¿Vale? Como no controláis mucho de colecciones a estas alturas del curso, no voy a entrar en detalles, ¿no? De funciones especiales, ¿no? Por lo que vamos a hacerlo un poco de manera manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una variable que vamos a usar de acumulador, ¿vale? Esta variable va a valer 1. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es multiplicarlo por la base. Entonces ya tendríamos el primer elemento de la base, ¿vale? Una vez tenemos el acumulador, vamos a crear el rango, ¿vale? En este caso será de 1 a exponente, ¿vale? Ya en el rango tenemos tantos elementos como a veces queremos multiplicar la base. ¿Cómo hacemos esto? Pues cogemos el rango y por cada elemento, esto en escala, esto es una función anónima, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalles, pero es como decir una función pero sin nombrarla. Entonces, la función sería por cada elemento de rango, ¿vale? Voy a coger el acumulador y lo voy a multiplicar por la base. Por ejemplo, si la base es 2 y el exponente es 3, voy a multiplicar 1 por 2 una vez, que sería la primera. Luego multiplicaré 2 por 2 la segunda vez, que será 4. Y luego multiplicaré 4 por 2, que será 8. Dándome como resultado la potencia de 2 elevado a 3. Entonces, no sé si me seguís, pero leedlo con detenimiento y escuchadme y seguro que lo entendéis, no es tan complicado, ¿vale? Entonces aquí estamos acumulando la multiplicación de la base por el exponente tantas veces como indica el exponente, ¿vale? Y finalmente lo que devolvemos es el acumulador. Como hemos dicho, no hace falta la operación return, simplemente componer la variable nos vale. Y cerramos. Muy bien, no nos ha dado problema. Parece que si usamos potencia de 3, como dijimos, la base por defecto 2 sería 2 elevado a 3. Pues tenemos 8, 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. ¿Vale? Ese primer 2 sería el del acumulador. Entonces, bueno, aquí tenemos también, podemos poner 3 elevado a 3, que da 27. A 4 dijimos que era 64. Entonces así la función no funciona bastante bien. Ya la manera más super pro de hacerlo, y ya controlando las colecciones, sería la siguiente. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Podemos hacerlo igual, con un rango. Para, ya que tenemos el rango del 1 exponente, lo que podemos hacer es, a cada elemento, en lugar de tener el índice, pues le ponemos el contenido de la base. ¿Vale? Y luego reducimos, multiplicando los elementos. Reducimos el reduce. ¿Vale? Esto lo veremos en las colecciones. ¿Vale? Pero realmente lo que estamos haciendo es, dados mis elementos, los mapeo, dados los elementos de un exponente, por ejemplo 3, mapeo cada uno al valor de la base, por lo tanto tendría 3, 2. Y luego lo reduzco, multiplicando uno por otro. ¿Vale? Esto coge el primer elemento, lo multiplica por el segundo, y el resultado lo multiplica por el tercero, y el resultado lo multiplica por el cuarto, y así, hasta llegar al final de la lista. Vamos a probarlo. Potencia de 3, habíamos dicho que era 8, ¿vale? Porque es base elevado a 3, 2 elevado a 3, y lo mismo. Los mismos valores, 27 y otros 64. ¿Vale? Esta es una manera más avanzada. Ninguna de las maneras que hemos hecho son con bastante rendimiento, o sea, son bastante ineficientes. Pero bueno, nos sirve como ejemplo, ¿no? De cómo Scala es flexible a la hora de desarrollar algoritmos. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas en Scala. Desde las más complejas y más parecidas a Java o a otro tipo de lenguajes menos funcionales, a hacerlo todo manejando colecciones y haciendo una programación funcional casi pura, ¿no? Porque aquí realmente estamos usando funciones en base a colecciones de datos, ¿no? Estructuras de datos. Entonces, bueno, espero que os haya servido estos ejemplos, que son un poco avanzados, pero no os preocupéis, porque todo esto lo veremos en los vídeos correspondientes a programación funcional y a colecciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!